El Festival de la Tierra en su segunda edición llegará hasta la provincia de Granma con la intención de hacer visible las acciones que tienen lugar en el territorio como respuesta a los desafíos medioambientales. A través de instituciones, proyectos comunitarios, estudiantes, todo lo que ya se viene haciendo con relación a la temática ambiental, lo que se viene compartiendo con el público, pues va a estar en ese momento integrándose en un mismo encuentro, en una misma edición y vamos a estar celebrando sobre todo la vida en la tierra. Hacer posible el equilibrio de la vida en la tierra para las actuales y futuras generaciones es prioridad de este festival que tendrá como sede y promotor al Jardín Botánico Kupainiku. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a esta conciencia que es mucho más amplia, abarcadora, que nos ha sostenido hasta ahora sin pedir nada a cambio y creo que debemos resignificar nuestra relación con ella, con nuestra actitud, con nuestro asumir diario, con nuestro hacer, con esta creación a partir de esta toma de conciencia. El primer festival de la tierra se realizó en el Jardín Botánico Nacional el pasado año y dados los resultados de la experiencia, llegarán el presente a varias provincias. La primera de ellas será Granma. Sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.